Lo bueno de ser poquitos es que si alguien se quiere ir, no puede, porque está súper mal, en plan, ¡hijo de puta! Dibujan el mapa de los dunares de tu espalda y lo recorren con el dedo. Y qué asco, tanto asco que una vez joté en verso y, joder, me lo aplaudieron. Si tengáis una duda, aplaudí, porque es gratis y a mí me hace sentir menos en la mierda. O sea, es como, si aplaudís, pues mañana no me suicido. Pasado ya veremos. Así que la próxima vez que das demasiados abrazos, avisadme un poco antes, para saber que es el último, y luego seguid cuestionando el porqué de mis abrazos. Yo de pequeño no me quería mucho porque era gordo, y decidí ser gordo cabrón. Y entonces, como mi superpoder es escribir poemas, pues dije, ¡oh, se va a cagar la perra! Me llamo Lluís, Lluís para mi yaya, Yu para casi todo el mundo, y Yu Yu para cada vez que alguien quiere pedirme un favor grande o un trabajo gratis. Estoy muy feliz, muy contento, pero no sé si... esto no sale en ninguna tele, ¿no?